... Alarmas antiaéreas, mensajes en emisoras de radio y textos a los teléfonos móviles para que no salieran de sus casas, interrumpieron la tranquilidad de cientos de miles de habitantes de la isla de Hokkaido, ubicada al norte de Japón. Ellos dijeron, por favor, entren en un edificio sólido, pero estábamos pensando que el nuestro estaría en la primera explosión. En la madrugada de este martes, el régimen norcoreano de Kim Jong-un disparó un misil que sobrevoló territorio japonés y cuyo alcance casi cubre la distancia a la isla de Guam, según informó el coronel del Ejército de Corea del Sur. Nuestro ejército condena enérgicamente el lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte, cuyo alcance casi cubre la distancia a Guam, lo que representa un serio desafío para nuestro ejército y nuestra alianza con los Estados Unidos. El ministro portavoz del Ejecutivo japonés informó que el misil fue lanzado desde la costa occidental de Corea del Norte y recorrió una distancia cercana a los 2.700 kilómetros, cayendo sobre aguas del Océano Pacífico. El misil que ha pasado por encima de nuestra nación representa la mayor y más grave amenaza para nuestra nación. Es una amenaza flagrante para la paz y la estabilidad de la región. Este lanzamiento fue ejecutado horas después de que el líder del régimen norcoreano lanzara una nueva amenaza contra el gobierno de Donald Trump en la que, según el periódico oficial del régimen, Pyongyang, está preparado para sumergir a Estados Unidos en caso de que planee invadir territorio norcoreano. Los gobiernos de Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos solicitaron una reunión urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta ante la amenaza de este nuevo ensayo armamentístico. Es extremadamente peligroso y problemático en términos de la seguridad del tráfico de aeronaves y barcos. El lanzamiento es una violación obvia a la resolución de la ONU. Es inaceptable. Han violado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que hemos tenido y creo que algo serio tiene que suceder. El gobierno de Corea del Sur, además de los canales diplomáticos, desplegó cuatro casas F-15 que, a modo de advertencia, lanzaron bombas sobre un objetivo desmilitarizado ubicado en la zona de frontera que divide las dos Coreas. Por su parte, el presidente Donald Trump manifestó a través de un comunicado que Pyongyang, con esta nueva provocación, ha mostrado su desprecio por sus vecinos y por todos los miembros de Naciones Unidas. Las acciones amenazantes y desestabilizadoras solo aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte en la región y entre las naciones del mundo. Todas las opciones están sobre la mesa.